Dos vicios tengo en la vida, no soy dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me sienta muy gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borraran El justo de una montura y que lo usará una dama Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Que está entre mil dos vicios Los lomos de un buen caballo y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me sienta muy gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borraran El justo de una montura y que lo usará una dama Así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estaré entre mil dos vicios Los lomos de un buen caballo y las ancas de una dama Amor 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 Gracias por ver el video